ENFURECIDO Esto fue lo que le dijo Messi a sus compañeros en el vestuario después del fracaso. Esta semana en la Liga significó una terrible puñalada para el Barcelona, pues la derrota contra el Granada muestra síntomas de que hay algo terrible pasando con el que se supone es uno de los mejores equipos del mundo. Y sin duda, esto hizo enfurecer a su capitán, Lionel Messi, quien no está nada contento con lo que sucedió, y le pegó un regañadón al equipo al terminar el partido en los túneles y en los vestidores. ¿Quieren saber cuáles fueron las palabras de Messi contra todo el equipo? Pues aquí se las contamos. Pero antes gambetero, déjanos recordarte que aquí en La Gambeta hacemos videos todos los días, y si quieres estar al pendiente de las mejores historias y noticias del fútbol mundial, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para ser de los primeros en enterarte de todo. Ahora sí, continuamos. Para todos los aficionados al Barcelona, la derrota del equipo contra el Granada no es una de esas derrotas asumibles o aceptables, sino una derrota de las que no tienen perdón. Pues esto delata que las cosas no están bien con el equipo, y de hecho no se sabe si los problemas vienen por la estrategia de Valverde, malas decisiones directivas o la actitud de los jugadores. Lo que sí se sabe es que el capitán Lionel Messi está igual o más furioso que los hinchas del equipo. Esto quedó claro en el túnel hacia los vestidores, y esta situación la informó la periodista deportiva Elena Condis, quien sigue al Barcelona muy de cerca, y fue en su cuenta de Twitter donde contó los hechos. Durante el camino en el túnel después del día negro para los culés, se le podía ver a Messi muy serio, sin voltear a ver a nadie, y solamente repetía y repetía en voz baja, ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Cabe destacar que Messi es una persona a la que fuera de la cancha no le gusta mostrarse enojado o frustrado, y en muy pocas ocasiones se le ha visto al argentino perder la calma de esa manera. Esto no paró ahí, pues dentro del vestidor, Messi se vio roto por la derrota frente al Granada, pues no fue un partido cómodo, y el rival supo explotar las claras carencias de los catalanes. Messi bastante furioso, encaró a sus compañeros recalcando el ¡No puede ser! que estuvo mencionando durante el camino a los vestuarios. Además, dejó claro que la falta de concentración y el exceso de confianza ha hecho que el grupo juegue cada vez de peor manera. De acuerdo a la información de la conocida periodista, las palabras de Messi que resumen su enojo fueron las siguientes. ¡Vamos, vamos! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Hay que salir más concentrados! ¡Siempre! Ahora solo nos queda ver qué es lo que hará el equipo para corregir este tremendo error, porque siendo un cuadro con el renombre del Barcelona, este tipo de cosas no deben suceder. Y eso Messi lo tiene muy en claro. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Crees que Messi tiene razón para estar tan furioso? ¿O crees que un mal día lo tiene cualquiera? Bueno, un mal día, no un inicio de temporada completa.